En Santiago de Chile, solo 24 emprendedores fueron seleccionados para desvener una oportunidad única de presentar una idea y hacer realidad sus sueños. Para lograrlo, deberán convencer en solo 180 segundos a un exigente panel. Cero concepto de evaluación de emprendimiento, cero concepto de... Y esto va a tener gran éxito. Los emprendedores lo dejarán todo para obtener el financiamiento que necesitan. Presentaciones, innovación, talento. Chile, aquí comienza Pitch. Chile, aquí comienza Pitch.